Ayuda Con amor, Dios te lo multiplica Ayuda a nuestros niños, ellos te necesitan Lo que das con amor, Dios te lo multiplica Ayuda a nuestros niños, ellos te necesitan Conviértete en un héroe, donando lo que puedas Tal vez un gran billete, o solo una moneda Conviértete en un héroe, donando lo que puedas Tal vez un gran billete, o solo una moneda Ayuda, ayuda, ayuda al teletón Por estos angelitos, abre tu corazón Ayuda, ayuda, ayuda al teletón Por estos angelitos, abre tu corazón Ayuda, ayuda, ayuda al teletón Por estos angelitos, abre tu corazón Ayuda, ayuda, ayuda al teletón Por estos angelitos, abre tu corazón Lo que das con amor, Dios te lo multiplica Ayuda a nuestros niños, ellos te necesitan Lo que das con amor, Dios te lo multiplica Ayuda a nuestros niños, ellos te necesitan Conviértete en un héroe, donando lo que puedas Tal vez un gran billete, o solo una moneda Conviértete en un gran billete, o solo una moneda Ayuda, ayuda, ayuda al teletón Por estos angelitos, abre tu corazón Ayuda, ayuda, ayuda al teletón Por estos angelitos, abre tu corazón